Música Con los pies están caseros y su estando rota Se hizo alto relleno, creyéndose en la radio Las cenizas tocarían que Jesús y Padrón Estaban sus ojos en los hermanos de Béz Música Alquirió una rana rumiante que ya la gana Se moría de ganas de matarla Una mitad, la mitad de un nuevo día El más viejo un dulce de la pequeña luz Música 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 Música